Seguimos de reserva, te felicitamos y bueno, vamos, vamos para adelante, esta nueva etapa es lo que vos pensabas, alabonador. Técnico nuevo, ¿cuáles son tus expectativas? No, no, siempre las expectativas del grupo son las mismas, ganar siempre, ir para adelante, y nada, como te dije antes, estoy muy contento por poder jugar titulado. Éxitos, gracias. ¿Te imaginaste que me iban a, por lo menos si la chiquiera de la vaca? Sí, por lo menos. ¿Qué sentiste? ¿La patada del aire? Sí, 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 me dolió, sabía que me habían pegado y bueno, pensé que me iban a la vaca. Te levantaste y me imaginaste que me iban a revisar. Sí, sí, me dolió. Gracias, gracias. No, 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 no. Gracias.